listo, pregunta por acá Moswen, Guille, ¿es normal sentirse estaco con JavaScript? me está costando entenderlo es completamente normal porque obviamente pasar de maquetar HTML y poner estilos con CSS que son como lenguajes de propósitos diferentes, HTML es un lenguaje marcado mientras que CSS pues es un lenguaje de estilos pasar ese paradigma de un lenguaje de programación que tiene como tantas cosas es completamente normal sentirse así, recuerden que mañana, bien porque nos movimos un día, para los que están en YouTube es esto de pronto es un poco indiferente mañana tenemos una práctica de JavaScript, ojo mañana tenemos una práctica de JavaScript y les tengo noticias, tengo que buscar los enunciados, pero mi idea es que esa práctica va a ser una prueba de JavaScript real y es la prueba que yo hice para entrar la compañía anterior aquí a a Suecia, igual mañana mismo les voy a explicar cómo fue el proceso de entrevista porque pues no fue sólo hacer esa prueba técnica ya, bien, fue de hecho hacer esa prueba técnica, hacer una prueba de pre-programming mañana les contaré más les hablaré unos minutos al principio antes de arrancar, bien de cómo fue o sea, qué pueden esperar de unas pruebas técnicas y cómo son los procesos, al menos acá en Europa y seguro les daré como dos variaciones, como la versión estándar de lo que son los procesos como de entrevista técnicos entonces mañana vamos a resolver un problema de hecho son dos problemas y es muy interesante porque literal usa o sea, el problema realmente no es tan difícil eso es un problema que igual se hace mediante una plataforma entonces te monitorean si lo copiaste tiene test no vamos a hacer como los test per se, pero simplemente vamos a solucionar el problema los test normalmente los usas para pues revisar que tu solución funciona y es técnicamente muy fácil de hacer, es más como les digo es una prueba técnica como al menos para medir cierto nivel técnico tuyo y luego ya pues la prueba como técnica real pues ya fue muy diferente fue con una persona en tiempo real entonces mañana les cuento sobre cómo son los procesos de entrevista entonces mañana va a estar muy bueno voy a al menos a considerar esa parte la prueba técnica y si nos da el tiempo que no creo voy a ver si traigo otro ejercicio que sea más ficticio pero que toque a lo mejor más temas que hemos visto de javascript e igual de aquí en adelante vamos a estar trabajando mucho con javascript entonces digamos como que poco a poco y mañana también les comparto recursos que hay ahí para aprender javascript para reforzar ayer mi Udeb sacó de hecho un curso está sacando un curso completo de javascript Carlos Azabuster tiene ya un curso hace rato como de conceptos de javascript y quien más tiene bueno está toda la documentación que tiene mansdev por ejemplo que está en español entonces hola fernando que más entonces mañana mañana vamos a hacer esa prueba técnica real listo es una prueba técnica real la hice yo hace mucho tiempo y si les voy a explicar cómo se hace cómo se analiza toda la situación y de nuevo les recuerdo el curso platzi ya se puede acceder mi curso de platzi de OAuth bien OAuth Authentication entonces bienvenidos a la semana 6 clase 1 hoy vamos a hablar de javascript en producción ahí es pura teoría o sea de hecho aquí la metodología de trabajo pues está como mal porque no vamos a tener una práctica per se vamos a ver alguna cosilla bien alguna cosilla en el navegador hey pepi saludos listo y obviamente preguntas y respuestas por supuesto si vamos a hacer la revisión del ejercicio anterior que es con que es con nuestro amigo Regex si estás viendo este de youtube recuerda que en twitch hacemos estos en vivo de lunes a jueves en la TAM martes a viernes a los que están en en Europa si vas adelante atrás no importa cuando puedas te pasas y saludas y discord muy importante discord porque el discord es donde está sucediendo todo estamos haciendo unos cambios estamos organizando cosillas y en notion por supuesto está como toda la documentación los slides etc entonces hoy vamos a ver estos cuatro temitas bien vamos a ver que son los shim los polyfill los ponyfills bien que es la transpilación con babel algunas de estas cosas las hemos hablado desde antes bien y la minificación de código que también la hemos hablado y finalmente que son los source maps bien son temas que muy relevante es muy relevante que sepan que existen bien pero son cosas que se hacen como se configuran como una vez por proyecto y ya entonces no es como un dolor de cabeza que van a tener como todo el tiempo es importante que sepan sí y es de esas cosas que a lo mejor te van a preguntar en entrevistas seguro a mí la minificación del código de hecho me la preguntaron yo la uno la asume tanto que de hecho a mí me preguntaron tipo eh no sé vas a salir a producción que haces entonces como que y entonces como que me dieron una pista como no me dijeron que era minificación como bueno pero por ejemplo como que me están tratando de medir como que si sabía que era minificación y yo ah claro obvio pero como yo lo tenía como tan obvio como que a uno se le olvida hablar de eso que es un proceso súper importante la entrevista tratan es más bien como de a ver de saber si tienes la experiencia que necesitan en ese momento bien a veces también es de suerte que tienes la experiencia para ese trabajo bien entonces vamos a hacer la revisión del ejercicio anterior muy rápidamente déjenme un segundo acá yo cuadro aquí vamos a ver este señor listo y acá entonces lo que vamos a hacer lo que yo les decía ¿cuál es el ejercicio anterior? decíamos que necesitamos un regex que nos pidiera pues como vamos a hacer como johndoe arroba gmail.com espera que esto está como necesita como 500 de zoom ah mira si se puede mover no pensé que se pudiese mover pero pero mira si se puede mover que maravilla eh si es que cambié de hecho actualicé un poquito los iconos de suscripciones no sé si se dan cuenta esto es para los que están obviamente en twitch y y el del primer mes en vez de ser markdown decidí ponerlo en chrome porque pues no sé se veía como lindo bien aunque el markdown pues me parece poderoso igual y y si se ve lindo pues parece como que muy ameno con pues con lo que hacemos obviamente hay otros navegadores esta firefox yo fui fan de firefox por muchos años eh especialmente porque mi internet explorer me reiniciaba el computador pues dañé algo de mi windows 98 y entonces siempre que abría internet explorer se resetía el computador aleatoriamente entonces por eso fue que empecé a usar firefox y luego firefox tenía lo de las pestañas y eso era una maravilla entonces recordemos que tenemos diferentes como tipos de correo tenemos por ejemplo no sé este es donde me pueden escribir si tienen dudas de algo eh no sé jose eh estoy inventando correos ojo jose a ver quién hay por acá switch arroba hotmail.com luego tenemos correos raritos como a ver fernando eh arroba a ver como te digo esta era una agencia que yo tenía bien y así sencillamente y hay algo que se llama el subaddressing es decir si yo quisiera como hacer diferentes correos esto es lo mismo o sea si yo hago esto esto me va a llegar a mi a mi correo original sin problemas entonces hay un truco esto es un truco como para hacer test se necesitan como diferentes correos pero que le llegue a su mismo correo para no tener que hacer cuentas diferentes eso es un viejo truco y también pues está como el tema de hey sabes que voy a usar este identificador para saber si venden mi informaciones como también igual ya hay otras soluciones pues ustedes pueden no sé si usan Apple ustedes siempre pueden ocultar su correo y Apple les genera un correo login con Apple les genera como un correo aleatorio bien entonces aquí vamos a usar el Regex bien del correo recordemos que una expresión regular Regex o expresión regular nos ayuda pues como a buscar texto a verificar si una cadena de texto existe a hacer un montón de cosas o sea un Regex es muy poderoso y le tenemos mucho mucho medio mucho miedo muchas veces ¿te gusta Brave? Brave yo lo he usado pero no de hecho lo empecé a usar en Mobile un tiempo que porque eliminaba Brave es otro navegador que también estaba basado en WebKit no en Blink que es el el motor de render de Chrome pero supuestamente me quitaba lo de las cookies ese mensaje de las cookies que uno igual le da a aceptar y no funcionó como en el en el 50% de las veces entonces dije nada lo quité listo si supuestamente para los anuncios es genial pero no no he visto ese tema bien entonces la verdad yo uso Chrome no he podido salirme de Chrome cambia lo que está entre el Maciel y así te llega siempre si es eso es exacto esto o sea cuando ustedes tienen su cuenta ustedes tienen su cuenta de correo y usted le agregan aquí algo aleatorio bien igual les llega a su cuenta de correo hagan un ensayo o sea enviensen un correo a ustedes mismos a más una palabra clave bien que pasa algunos formularios cuando ustedes quieren meter su correo en algunos formularios no permiten esto pero eso ya es un problema pues como diferente o sea esto esto hace parte de la especificación de que es una dirección de correo electrónico llama el sub addressing bien entonces sí siempre te llega a esta cuenta entonces el ejercicio era como un reyes que permite esos correos y además los transforme a este correo o sea que esta parte la bote bien entonces vamos a hacer la primera parte que es la expresión regular muy rápidamente entonces recordemos que uno puede especificar mire que inicie cierto que inicie con una cadena de texto entonces esto es lo que sería un token este señor este señor lo interesante de hacer los reyes acá lo recomiendo mucho en reyes one and one es que aquí les va mostrando que va haciendo match si se dan cuenta que va haciendo match y acá les dice como ah mira este es un token especial que dice esto hace o sea esto hace match a cualquier digamos cadena de texto cierto desde el a a z a a z mayúscula minúscula mayúscula cero a nueve y el guión bajo bien y ustedes también acá a la derecha que espero que les estoy tapando ustedes aquí también pueden revisar esto o sea como que si ustedes revisan acá mira aquí están los tokens dice ah any word character aquí dice any non word character mira que con la w mayúscula es al revés es como un equivalente de este este esta comilla eso es raro porque parece el mismo token eso es el inicio que inicie con esto pero si lo meten dentro de un dentro de un corchete es es como una negación bien entonces acá le explica o sea que diferentes ejemplos por ejemplo si quisiera solo números es slash d de digit esto es obviamente a ver slash invertido de w que es word o sea como any word character es decir cualquier palabra y la d es de dígito any digit entonces mire que uno se lo empieza a aprender que es un dígito pues del 0 al 9 cualquier de 0 a 9 pero obviamente yo necesito cierto yo necesito además yo debería poder permitir no solo digamos como que eso sino que además debería poder permitir punto bien aunque el punto si lo tendría como que escapear posiblemente bueno pero hagámoslo hagámoslo paso a paso podría permitir cualquier carácter también el dash no sé si creo que no tenemos un dash acá por ejemplo si hiciéramos acá otro fernando fernando no sé rey pongamos cualquier cosa listo ahí está debería poder permitir y lo otro es que solo estamos cogiendo uno yo debería poder permitir al menos uno o más entonces ustedes le pueden dar más bien entonces fíjense que con el más si se dan cuenta con el más ustedes están utilizando un cuantificador eso quiere decir que haga match de esto cierto de este grupo por cierto porque está porque está en corchetes y no está solito porque solito o sea solito debería funcionar miren solito esto debería como solito debería funcionar si se dan cuenta porque estoy aquí como delimitando como un grupo cierto como un conjunto bien eso es como un conjunto entonces ah mira lo que pasa es que realmente mi conjunto va a tener va a tener este señor bien y además el dash fíjate el dash bueno y va a empezar así cierto va a empezar así bien con este y además un cuantificador lo importante aquí es experimentar y se hicieron cuenta cuando lo hice solito como que me cogía todas las palabras como por separado o sea como que hacía como match por cada cosa por separado entonces ahí es cuando uno tiene como que cierto como que tiene que poner tiene que poner inicio con W entonces mire que funciona pero si yo quisiera este señor y este señor o sea los dash entonces tendría que ponerlo en un grupo esa es la razón por la que lo metemos en un conjunto y decimos que ese conjunto pues realmente se puede extender ahí está entonces ese es como nuestro primer digamos grupo y lo que le decía también el punto a ver si nos deja coger el punto creo que es así a ver no sé cómo puedo hacer para que me coja el puntito también además en teoría es así no ah sí en teoría es así tengo que poner el punto acá cuando lo pongo aquí al lado de la W creo que no importa ya no tengo que escapar el punto bien algunas lo que pasa es que el punto también significa cualquier carácter bien el punto significa cualquier cosa fíjense si yo pongo acá any character cualquier cosa bien sea carácter especial ustedes dicen pero bueno cómo así que un texto hola Leo cómo estás sea texto entonces hay que tener cuidado pues como con las cosillas aquí simplemente dice mira es el punto literal entonces a veces cuando yo necesito usar como el punto literal lo tengo que poner así como que le tengo que poner un un slash para que sea el punto literal si no sería el token especial mira meta escape y ese sería el carácter punto literal cuando lo pongo así con ves como ya me selecciona este grupo completo pero bueno ustedes me van entendiendo entonces después de eso aquí es donde está lo interesante después de eso hay un grupo especial bien que sería miren que el más es un carácter especial pero si yo quisiera que me cogiera el más es como un cuantificador pero si yo quisiera que me cogiera literal el más porque a veces puede estar el más aquí fíjate tengo que poner el slash ah literalmente cógeme el más bien entonces yo le puedo decir mira me puede coger el más y además del más entonces también me puede coger un grupo de palabras cierto que puede tener el punto que puede tener el dash y ahí puede ser uno o más bien entonces fíjate aquí como me va cogiendo estos correos entonces si te das cuenta ay Guillermo me está seleccionando estos pero ya no me está seleccionando estos claro porque esto aquí es como literal tiene que ser así pero realmente este grupo este grupo este grupo debe ser opcional cierto es opcional entonces hay un símbolo que es el opcional que es este señor fíjate ah esto esto extra que es este grupo que estoy aquí especificando puede ser opcional bien entonces mire que el regex es un poquito confuso es muy poderoso porque entonces yo aquí imagínense buscar esto sin regex o sea como seleccionar este pedacito de texto sin regex a mí se me ocurren muchas formas bien pero a medida que hay como más reglas específicas para acceder a partes específicas de la cadena de texto el código que haríamos en vez de usar un regex sería súper complicado bien y como les digo o sea le tenemos mucho miedo al regex pero es solo de irse a a learn regex ustedes ponen learn regex y aquí hay uno que está en gifhub que es muy bueno este señor hay muchas guías hay cursos obviamente y este señor lo tiene aquí en español aquí hay una versión incluso en español es una guía que se le den en una media horita y no van a ser digamos expertos en regex pero van a entender regex por fin y no le van a tener miedo o sea es cuestión de hacerlo una y otra vez y les cuento que eso para pruebas técnicas ahí tienen que hacer muchos catas después vamos a ver ese tema de hacer ejercicios de programación catas y todo esto bien ok entonces vamos bien vamos bien entonces luego sigue el arroba bien entonces el arroba bien el arroba por cierto también otra forma que podríamos expresar expresar esto es como con el asterisco por ejemplo podríamos decir el asterisco significa que puede ser uno cierto uno o muchos bien uno o muchos lo que pasa es que aquí me parece que no tiene sentido poner el asterisco porque pues aquí ya le estoy diciendo como que este grupo puede ser uno o muchos bien para que exista y luego más bien lo digo como es opcional bien es opcional luego el arroba el arroba pues no es no es un carácter especial pues por sí entonces simplemente como que ah lo va a tomar aquí veo que algo pasó fíjense que algo pasó el john doe no me lo está tomando ah porque se me olvidó poner el punto acá ahí está perfecto y aquí eso es lo bueno de testear de tener como esas pruebitas ahí listo y ahí va el arroba vamos bien listo vamos bien el arroba luego el subdominio el subdominio puede ser también literalmente cualquier cosa y ese sí es obligatorio cierto entonces puede ser una palabra bien puede tener puntos no no puede tener puntos y pues puede definitivamente tener como dash y definitivamente tiene que ser uno más entonces ahí vamos luego literalmente va el punto entonces cuando es el el punto literal recordemos que necesitamos un slash bien porque si no el punto esto es un especial un carácter especial es que se me va el spanglish como que digo special character pienso en special character pero es un carácter especial esto significa cualquier cosa ojo cualquier cosa miren literal cualquier cosa creo que si yo corto aquí miren esto es cualquier cosa en cambio esto es el punto literal punto literal cualquier cosa ojo bien cualquier cosa entonces hay que tener cuidado con esa expresión aquí sería el punto literal vamos bien y finalmente lo último es el el root level domain entonces aquí sería también como cualquier palabra cierto no tiene dash y aquí es muy interesante porque aquí no es digamos que no tiene que haber un tamaño fijo sino que tiene que haber mínimo dos cierto mínimo dos máximo ustedes podrían poner un máximo pero hoy por hoy creo que a ver pensar que si hay no sé por ejemplo agency por ejemplo agency cuánto hay uno dos tres cuatro cinco se imagina seis si yo le pusiera como ah mira es que de dos a tres punto com punto com punto io eso es mentira porque ya hay dominios como punto agency como punto no sé también hay como punto club cierto punto club hay unos dominios ya muy largos punto uff no sé punto es que hay tantos dominios nuevos que ya no me acuerdo punto de por ejemplo que es bueno esos son tres todavía entonces realmente yo lo voy a dejar no sé lo voy a poner como siete bien porque más de siete es como un poquito raro punto online imagínate mira punto online ahí todavía lo cubre bien y que termine obviamente ahí en eso entonces el dólar es como terminen esto entonces ese es mi regex pero lo interesante de este regex es que yo estoy capturando un grupo un grupo recordemos que aquí por ejemplo aquí me dice como los match aquí a la derecha me dice los match y a ver si me muestra el grupo y ese grupo va a ser importante me voy a copiar el regex bien me voy a copiar el regex y ese grupo va a ser eh super importante bien super importante porque cuando yo me haga acá ojo porque cuando yo me haga acá aquí digo email regex entonces simplemente yo le expreso así miren en javascript yo lo pongo así entre llaves bien cuando yo llegué y coge como un correo cojamos simplemente como para hacer un test cojamos todos esos correos mira esto lo podemos coger hagamos una lista de como emails cons los podemos meter así bien no sé si esto tiene uff esto tiene múltiples cursores a ver edit no estoy seguro si este creo que este señor tiene múltiples cursores creo bueno cojamos no estoy seguro bien cojamos como dos así como tres importantes este señor digamos y este señor que es así bien simplemente como para hacer una prueba de que nos funcione el código simplemente cojamos para no tener que ponerle las comillas a todos estaba viendo si uno podía si podía aquí como hacer una selección rápida con alt no es que este es rune 10 creo ah no es con command ahí está sí pero había un comando como para que sea como al inicio pero no parece que acá no lo está bueno pero gracias ahí está el tema entonces emails entonces luego si yo llego y por ejemplo hagamos una prueba así yo digo como emails emails en la posición cero cierto y le hago punto match y le paso el email el email regex email regex que es el que tengo acá aquí he hecho mira que me dice que el grupo es no es definido pero 0 1 2 3 3 cierto ahí está ahí me dice que mira que el a mí me saca los dos ahí me saca los dos bien perfecto pero entonces lo lo importante eh lo que vamos a hacer acá es entonces como la idea es filtrar vamos a aprovechar y cierto aprovechar y eh usar métodos funcionantes mira yo puedo filtrar los correos que no haga match ah pongamos un correo que esté malo cierto es súper importante un correo que esté malo eh fíjate por ejemplo puff que sea como que no tenga roba bien y otro correo malo que sea un correo que que tenga roba pero que tenga que así listo dos correos malos bien entonces yo voy a coger y voy a filtrar entonces aquí este filtro es una función aquí puedo hacer una raw function entonces lo que voy a hacer es evaluar lo siguiente pues email cierto email punto match bien eh y le paso el regex email email cierto email regex si yo hago esto o sea si yo por ejemplo aquí mira si yo hago esto esto por eso siempre es importante hacer una prueba si yo hago por ejemplo acá match y le paso aquí el email regex a este señor aquí de una me va a decir nulo entonces solo si esto devuelve un true cierto me va a filtrar los correos bien entonces fíjate que aquí a la derecha pero yo me amago un poquito acá eso ahí estoy bien fíjate que aquí solo me está sacando los correos que hace match entonces mira con esto con este punto filter y la función filtradora es decir email email punto match como esto me devuelve un valor truti bien recordemos los trutis me va a volver o sea no me va a volver nulo cuando no haga match me vuelve nulo cuando haga match me va a volver un valor truti entonces mira aquí ya me está filtrando dichos dichos correos bien dichos correos entonces que haría falta cierto que haría falta pues lo que haría falta es ahora hacer un map de esto mismo bien hacer un map de esto mismo porque queremos sacar o sea el ejercicio era además de que filtrame los correos cierto filtrame los correos pues estos que tienen el subaddressing quítame el subaddressing entonces yo aquí puedo hacer acá hagamos una función hacia aparte para que no nos confundamos que sea como function bueno const filter emails lo que yo les decía recibe un email y simplemente hace cierto hace este señor email match fíjate entonces yo aquí le paso al filter le paso esta función acá entonces fíjate filter y luego vamos a hacer una función mapeadora entonces map emails bien entonces es email y lo que hace esa función email es que hace un email match bien hace un email match y aquí aquí la cosa se pone interesante bien aquí la cosa se pone interesante porque aquí dice como match y acá lo que va a hacer lo siguiente aquí lo que va a hacer lo siguiente cuando si se dan cuenta a mí me gusta siempre hacer una proyecta así si se dan cuenta cuando tiene subaddressing cuando tiene subaddressing y yo hago un un match del email fijémonos cómo se representa eso fíjate cuando tienes un adressing y yo hago un match del email no sé si acá acá no se está viendo te preguntes por qué el map está mal a ver algo que no me está imprimiendo acá nulo nulo que está ah eso me está dando nulo y por qué me está dando nulo este señor no a ver ah porque ese correo está malo es por eso cogí el correo malo exacto eso está correcto ahí está cuando tiene subaddressing fíjate cuando tiene subaddressing él me coge mira él me coge o sea él me devuelve la segunda parte si no tuviese subaddressing por ejemplo si fuera un correo normal fíjate que él me devuelve mira él me devuelve un array y en la segunda posición dice un define entonces yo podría hacer algo muy interesante si tiene subaddressing si tiene subaddressing quiere decir que este match que es un array y acá vamos a hacer un destructuring primero aquí me devuelve el correo completo bien o sea como full email vamos a poner como full email y segundo aquí me devuelve el subaddressing subaddress cierto el subaddressing bien si esto existe quiere decir que este señor tiene subaddressing entonces aquí yo hago mira si el subaddressing existe bien ya vimos acá un ejemplo rápido o sea vimos aquí un ejemplo rápido si el subaddressing existe entonces ¿sabes qué? retornarme el correo retornarme el full email y reemplacemos fíjate reemplacemos reemplacemos el subaddressing por vacío ese es mi map de lo contrario de lo contrario simplemente retórname el correo full no sé si se entiende fíjate yo estoy cogiendo esta función de mapeo va a recibir esto va a ser por cada email entonces va a ser un match y entonces esto es un destructuring de array es decir en la primera posición del array o sea esto sería equivalente si yo cogiera la variable aquí como como no sé mirate la variable así como match y luego yo dijera que esto es el match en la posición cero cierto o sea match etc y yo podría decir como mira full email es igual a match en la posición cero recuerde que la posición es cierto desde uno así sería esto pues sería equivalente a ese pero yo hago estructuring directamente algo así en la posición cero y así entonces ahí está si existe el subaddressing simplemente quítemelo haz un reemplazo de todo el correo búscame el subaddressing y elimínamelo bien vamos a ver si esto es verdad si esto es verdad vamos a simplemente aquí aquí está aquí los está filtrando vamos a hacer aquí mira un punto map mira lo bonito de lo funcional y le paso la función mapeadora ahí está está funcionando ves ahí está funcionando siempre que ustedes estén trabajando con javascript mucho console log yo aquí no hago console log porque este ambiente me lo permite pero eso que yo hago acá mira cómo se comportará acá ¿cierto? cómo se comportará acá que aquí me muestra bien ah pues simplemente me está devolviendo un array en donde aquí el correo completo y acá los grupos si tuviese más grupos mira aquí también me devuelve como como mira como groups bien como groups y me lo vuelve acá de hecho esto pues es es como una es como una salida rara ¿no? como lo que me vuelve y recuerda que cuando esto se hacía global si el reyes fuera de forma global creo que si le pongo una una g acá no cuando hago match creo que ¿cómo es que hago esto? o es una g acá cambia la cosa cambia la cosa mira es así cuando lo hago cuando lo hago global ya la respuesta es simplemente un array que también puede ser más fácil si lo hago acá como algo fíjate me vuelve directamente solo solo aquí el match porque es un match global entonces hay que tener mucho hay que tener mucho cuidado cuando haces una búsqueda de reyes global a no global o sea cambia un poquito la respuesta creo que eso eso tú lo eso tú lo si tú lo googleas como regex match global no sé javascript difference si pones así entonces creo que aquí aquí lo explica mira aquí en un estado de flow o creo que acá aquí creo que aquí en el match te lo dice estás recuerda que mozilla developer network mozilla developer network mdn el nombre corto es como la documentación como oficial bien entonces por ejemplo acá ahí explica que el return value entonces aquí explica claramente mira un array cierto un array que puede contoner depende depende si existe el flag global o no bien guillermo como así que el flag global cuando lo vimos el regex la clase pasada nos fijamos que el regex solo funciona para cuando encuentra el primer valor ahí para pero si yo quiero que en la cadena en una frase me encuentre muchas palabras haciendo match de ese mismo regex entonces yo le digo que es global es decir no pares cuando encontres el primer valor sino que búscame todos los posibles valores bien entonces aquí dice cuando es global o null si no hay si cierto si no hay matches entonces si no hay ningún match devuelve null eso si es seguro entonces aquí dice mira si usa g si es global entonces todos los resultados que hacen matches de la expresión regular son retornados pero no se incluyen los grupos de captura entonces ahí toca ahí toca hacer cosillas cuando quiero hacer cuando quiero hacer una búsqueda global incluyendo los grupos de captura bien si el g no es usado entonces solo devuelve cierto solo devuelve como el firmatch y los y los y los grupos de captura bien entonces aquí dice que en este caso el match va a retornar lo mismo que el el .exec el punto exec es también pues como un método de expresión regular con unas propiedades extra el subadresing yes lo que te decía es la propiedad que tienen los correos de que tú le puedes tu correo tú puedes tener aquí tu correo como por ejemplo yes 19 83 1983 arroba gmail supongamos que ese es tu correo tú puedes crear correos extra poniendo un más acá y aquí puedes poner como trabajo cierto es un ejemplo muy bobo y aquí por ejemplo trabajo bueno oficina podría ser oficina o aquí por ejemplo casa ese correo este correo y tu correo original son lo mismo esto es una propiedad que tienen los correos esto lo repito porque esto está bueno cuando a ti te piden como hey es que tienes que poner un correo diferente tú puedes simplemente meter este correo diferente pero esto este correo si tú te copias un correo a tu correo más y le pones más una palabra clave lo que sea te llega tu correo esto es una propiedad de los correos electrónicos es decir es como crear correos subcorreos basados en tu correo original esto sirve mucho como para uno identificar dónde meto mi correo entonces yo les decía si ustedes meten su correo en netflix y netflix vende su información y les envía falabella les escribe a arroba bueno a correo más netflix arroba entonces dice ah netflix porque yo metí mi correo max netflix en netflix y le está vendiendo la información a otras personas eso es un ejemplo tonto que a lo mejor no le importa a muchas personas pero eso es el subadreo de sin bien por acá había una pregunta ojo pues que ya vamos a ver es pura clase teórica ya ya vamos a pasar a la teoría en producción ojo pero aquí yo creo que había una pregunta importante mike en este caso es necesaria la parte del match porque solo con replace funcionaría ¿no? claro mike pero si si lo haces solo con replace la pregunta es si lo haces solo con replace fíjate aquí en el map ah bueno ya te entiendo uno con replace uno podría hacer un replace del subadresing si eso es verdad hay una forma más corta de hacer esto el replace también recibe regex o sea aquí en el replace en vez de pasarle una cadena de texto normal yo también le puedo pasar un regex pero ahí entonces mike tendrías que pasarle un regex específico del subadresing bien yo simplemente estoy reutilizando la misma expresión regular para hacer uso pues como de de ese replacement ahí pero tienes razón claro tú podrías hacer eso pero entonces tendrías que usar dos regex cuál es mejor cuál es peor ninguno es mejor es peor da exactamente igual ahí está no no ambos caminos darían el mismo resultado solo que con el replace tendrías que hacer un regex específico del replace para que haga un replace de la parte del subadresing es decir un regex que te busque exclusivamente lo que empiece por más la cadena de caracteres antes de la roba listo entonces ojo pues hoy es pura teoría dura pura y dura bien ¿cómo reconoce qué parte sería el email y la parte de su adresing o de pronto no hay algo del destructuring ah nanpipe porque acuérdate que cuando hacemos match devuelve un array con el regex completo con lo que hizo match y con los subgrupos recuerda que está buena la pregunta recuerda que cuando yo copio estos paréntesis estos paréntesis así eso es un subgrupo déjame te muestro por ejemplo acá en creo que acá está pongamos solo este correo de netflix fíjate mira este cuando pongo esto en paréntesis esto es el primer grupo entonces fíjate que él me va a volver aquí a la derecha espérate yo pongo aquí el mouse aquí a la derecha ¿ves? acá a la derecha este me va a hacer match y me va a volver el subgrupo Guillermo ¿cómo así que es un grupo? sí es como como que hágame una captura de de la de la palabra pero díamela en grupos entonces por ejemplo ese es el primer grupo yo podría decir mira el otro subgrupo podría ser el subdominio entonces esta parte de aquí yo la podría meter en un paréntesis mira si yo meto esto aquí en un paréntesis acá mira que aquí ya es el grupo 2 entonces si yo necesitara sacar de un correo con regex el subdominio bien eso es un problema muy real ojo un problema muy real te pasan una lista de correos y quieren saber los subdominios a ver si la gente que te está suscribiendo no sé a tu producto es gente común y corriente es decir arroba gmail arroba yahoo o de pronto es de una empresa a lo mejor se suscribe arroba microsoft.com para llamar a esa persona y decirle como hey te interesaría comprar nuestro producto un caso realísimo eso pasa mucho cuando uno se suscribe con el correo del trabajo lo contactan directamente a uno como para venderle el producto pues para venderse la cuenta empresarial entonces aquí por ejemplo con el subgrupo 2 fíjate que aquí me va a volver aquí me haría lo podemos hacer de hecho en el código literalmente en el código si yo aquí agrego el paréntesis acá como que esto va a ser otro grupo fíjate esto va a ser otro grupo entonces fíjate que si yo hago acá por ejemplo hagamos un test por ejemplo yo acá hago este test de un correo real por ejemplo este señor mírate ese señor acá fíjate y obviamente le digo como más por ejemplo más cosas o cositas fíjate acá me faltó aquí fíjate si yo le hago acá más cosas si quieres lo que podemos hacer es una pestañera para que no nos confundamos quitemos esos correos acá fíjate que acá mira que acá me devuelve mira que me devuelve un array y uff porque no veo los subgrupos a ver fernando más cositas arroba speedmonkeys debería estar bien así está bien cierto ahí está bien entonces fíjate si yo aquí por ejemplo este es como result o como match cierto como match fíjate entonces yo aquí podría como mira como full correo full email grupo 1 grupo 2 y si yo imprimo que son estas cosillas ahí están bueno pero las tengo que imprimir obviamente separadas por así ahí está ahí está correo full grupo 1 grupo 2 entonces el reyes es muy muy poderoso para eso de en serio paren las bolas al reyes saquen el espacio estudienlo un poquito se vuelve súper poderoso pero ahí está ahora sí ahora sí lo que pasa es que pienso que como el reyes es muy poderoso la gente le tiene miedo la gente lo menosprece un poquito y eso hace una diferencia grande en cualquier lenguaje de programación recuerden que el reyes es transversal o sea existe en javascript pero existe en cualquier lenguaje de programación ah sí salió bit 4.3 y es más rápido de hecho de hecho eso vamos a hablar un poquito aquí también pues no de exactamente eso pero a ver es parte de lo que vamos a hablar hoy ok ahora sí ¿qué son los shim polyfills y ponyfills? bien entonces aquí esos términos suelen confundirse un poquito porque literalmente un polyfill es un shim y un ponyfill es un polyfill casi ¿cierto? hay unas diferencias muy sutiles bien entonces ¿qué es un shim? venga vamos a poner ahora como es modo modo ¿cierto? modo modo educativo modo conocimiento puro duro y puro musiquita clásica bien para que nos entre conocimiento más derecho ok hay los que están en youtube les toca poner su música clásica de fondo entonces ¿qué es shim? shim es una pieza de código ¿cierto? que que lo que pretende es arreglar features que a lo mejor los desarrolladores no soportan ¿se acuerdan cuando hablábamos y por eso muy importante lo que hemos visto en en las clases anteriores ¿se acuerdan cuando yo les decía mira hay una especificación que sale cada año bien que habíamos visto esta tabla que mostraba como todas las todas con la clásica me duermo en serio toca poner una clásica más movida no pero pero con la clásica en mi voz no te puedes dormir imposible o de pronto sí de pronto nos volvemos a un canal de ASMR acá entonces claro sale una especificación y los navegadores no siempre pues a ver la especificación sale hoy los navegadores no pueden implementarlo hoy mismo a veces sí sí pasa que digamos el el TC el TC39 ¿cierto? si es el TC39 está que es el grupo que trabaja en la especificación de javascript saca un borrador y los navegadores van van creando a medida que el borrador está recuerdan que habíamos hablado de que estos nuevos métodos de los array de hecho están en stage 2 están en draft y aún así ya los navegadores lo soportan que eso es un poquito arriesgado porque a ver que este borrador generalmente no cambia drásticamente pero puede pasar pasó con flex bien no sé exactamente en flex en qué momento cambió drásticamente si fue del borrador o fue desde la yo creo que fue desde el borrador sí tiene sentido desde el borrador cambió drásticamente y lo que pasó es que por ejemplo en Internet Explorer 10 y 11 la implementación de flex estaba pero estaba mal porque estaba con la especificación original que cambió entonces toca tener mucho cuidado con eso entonces los shims lo que pretenden hacer es solucionar digamos features generalmente los shims o sea los shims es como el nombre general para este conjunto de digamos esta categoría de de piezas de código pero generalmente se utilizan más que todo para problemas de compatibilidad en el pasado cierto le dicen como los pecados del pasado all things entonces mira esto es un ejemplo súper viejo pero antes de antes de edmascript 5 ni siquiera estamos hablando de edmascript 6 que es la versión 2015 sino que antes algunas versiones de Internet Explorer no tenían el day.now bien si nos damos cuenta si nos vamos a un run.js acá si nosotros hacemos day.now estamos usando el objeto fecha bien eso nos devuelve los segundos en epox time es decir los milisegundos desde 1970 desde el primero de enero de 1970 y esto es equivalente esto es exactamente lo mismo que hacer un date creo que sería un new date punto get time bien es como una mira es como una da true tipo y valor esto es como una especie de shortcut de hecho yo creo esto si tiene que ser una función si es una función esto es como una especie de shortcut entonces si tú quisieras si esto es nuevo o sea esto salió mucho después digámoslo así entonces si tú quisieras implementar el day.now ¿se acuerdan que javascript tiene prototipos hablamos de los prototipos y que literal uno podría cambiar el prototipo de todo o sea yo podría cambiar el prototipo de los arrays y joder los arrays y etc bueno hay más o menos está relacionado cómo funcionan los shims y los polyfill entonces yo diría mira si day.now si digamos estuviéramos en un ambiente en donde day.now no existe mira yo puedo hacer esto de hecho literal mira yo puedo llegar y joder y day.now ya no va a ser ahorita es una función ya no va a ser una función sino que sabes que va a ser nulo yo puedo hacer eso y si yo llego y cojo day.now ya lo dañé ¿ves? acabo de dañar el day.now que es una funcionalidad nativa lo acabo de dañar javascript permite modificarse a sí mismo o sea acabo de dañar el day.now entonces esto es un define posiblemente esto es un define en navegadores muy muy viejos entonces yo puedo decir mira si day.now no existe que sería este caso entonces day.now podría ser fíjate yo podría decir esto es una función y que va a ser así y puede ser como sabes que puede retornar 42 fíjate así cada vez que alguien haga day.now pues me va a volver 42 y eso no tiene mucho sentido bien porque pues eso no iría a ser day.now entonces yo podría decir mira si day.now no existe pues sabes que eso es exactamente a date new date vamos a decir new date punto get time cierto ahí está ahí acabo de solucionarlo eso es eso es eso es el ves eso es el 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 que acabo de hacer ahora bien Guillermo pero entonces eso quiere decir que los navegadores por detrás que implementan day.now están haciendo esto pues no porque si se dan cuenta esto recuerden esto esto es una instancia eso quiere decir que cada vez que yo haga day.now estoy creando una instancia acuérdense de lo que vemos de las clases de los objetos y el problema es que esto está generando un objeto nuevo cada vez un objeto en el sentido de clases y objetos que igual recordemos que en JavaScript no existen las clases todos son objetos en la herencia prototipada mientras que este señor es un método estático o sea este señor mira que este señor no utiliza la palabra new este es un método estático y una característica de los métodos estáticos es que digamos comparten memoria en los objetos o sea si yo fuera implementar hoy por hoy la clase la clase date ahí estoy diciendo como que esta es la clase date el getTime cierto el getTime el getTime el método getTime pues hará algo como de this no sé como this punto no sé punto getTime hagamos aquí como una fecha vamos a inventar aquí un fíjate vamos a inventar aquí una un thisDate mira thisDate igual date igual de hecho puede ser como new date entonces aquí podría ser como mira thisDate no sé esto es raro porque pues aquí no lo estoy implementando desde cero thisDate punto getTime puede ser esto mientras que este otro señor el de now puede ser un método estático bien y es una sola a lo mejor es una sola instancia aquí podría ser como no sabría cómo implementarlo nativamente pues porque igual finalmente javascript por detrás está usándose más o algo así pero a lo que voy es que el now es un método estático de todas las clases entonces obviamente esto es mucho más efectivo a nivel de memoria ¿cuál es el mensaje? los chin lo que pretenden hacer es reparar o sea si tienes código que no va a funcionar en un negador viejo tú puedes descargarte unos shims que lo que van a hacer es solventar funcionalidades que a lo mejor deberían existir o que se implementaron mal de una manera correcta eso es lo que suele hacer un polyfill es muy similar porque literalmente un polyfill es un shim ¿bien? o sea esto es como es como decir que están los animales y un polyfill es un mamífero que es un animal ahí está entonces un polyfill es un tipo específico de shim que lo que pretende no es solucionar problemas del pasado ¿bien? como lo que les decía a lo mejor hicieron una mala implementación del day.now sino que lo que lo que permite lo que pretende el polyfill es funcionales es del futuro si el día de mañana salió la especificación 2024 y yo quiero que mi código ya empiece a usar esa nueva característica yo puedo usar un polyfill porque el polyfill lo que me garantiza ojo el polyfill lo que me garantiza es que si el día de mañana sale una nueva funcionalidad que haga algo especial yo ya la tengo implementada hasta que salga la funcionalidad verdadera por ejemplo hubo un momento en el que el for each fíjate en los arrays recordemos que los arrays tienen aquí uno bueno pongamos a b y c los arrays no tenían el método for each ya lo tiene entonces sabemos que el for each es una manera de iterar los arrays ¿bien? por ejemplo el includes el includes es súper nuevo entonces si el includes ¿cierto? como incluye estos días hace unos años apenas incluye la c true entonces tú lo que podrías hacer es lo mismo ah mira el array prototype sabemos que todos los arrays ¿cierto? el prototipo de todos los arrays es el array prototype entonces podemos extenderlo mira si el array prototype tiene como includes no lo tiene el mismo concepto mira no lo tiene pues ¿sabes qué? yo lo voy a implementar por vos entonces lo va a implementar entonces básicamente es como ah mira ¿qué es el includes? entonces es una funcionalidad que y ahí ya operas voy a iterar el array voy a buscar si hace match o lo que sea y ahí ya lo vas implementando aquí es un ejemplo yo les dejo en los slides pero pues no lo vamos a hacer porque no pues no tiene mucho sentido pero aquí es un ejemplo de cómo se podría implementar el for each en caso de que no exista bien pero esto no es el caso hoy por hoy entonces los polyfill normalmente lo que pretenden es features que no existen poder implementarlos desde ya de hecho ustedes se van aquí de hecho ustedes se van aquí para que me entiendan un poquito de qué estamos hablando si se dan cuenta aquí aquí están los features que ya pues han salido hasta el 2023 vamos a darle acá aquí mira ya de hecho como que todos lo tienen array find from last o sea find from last eso no existía entonces mientras salía el borrador tú lo podías podías utilizar o sea tú podías escribir tu propia versión de find last usando javascript bien y va a estar ahí de hecho uno no hace eso pues uno utiliza librerías que lo hacen por uno pero tú lo podrías hacer pero por ejemplo digamos que lo que se viene por ejemplo mira aquí se viene a ver por ejemplo se viene este map prototype observe entonces tú vamos a ver si vamos a ver si este ambiente lo tiene porque a lo mejor no lo tiene si yo quisiera como a ver preguntemos map prototype observe no existe entonces yo podría decir mira si no existe cierto si no existe entonces este señor va a ser una funcionalidad aquí va a ser una función boa como pues simplemente va a ser como el observe va a existir eso está en stage 2 es decir que es un borrador es decir que ya hay una especificación no sé si acá nos muestra la especificación fíjate aquí está la especificación y dice que tiene que hacer y etcétera esto es de los de los objetos map entonces yo aquí ya puedo hacer un nuevo map fíjate como un map y puede decir mira new map fíjate map cierto y aquí puede ser como map set y aquí vamos a meter un valor como guillermo y vamos a meter un objeto vacío bien y está bien y luego voy a hacer mira voy a hacer map punto observe observe bien y ahí voy a decir observe is not a function no la puedo modificar porque no la puedo modificar observe map prototype observe ¿qué me dice? observe don't set system type map no pero yo lo quiero pues lo quiero reemplazar habría que revisar porque no me lo está dejando de hecho podemos buscar fíjate podemos buscar lo siguiente podemos buscar como map observe polyfill polyfill me faltó la negación ah claro me faltó la negación muchas gracias claro ahí está ahí está mira obviamente esto no es lo que hace el observe bien eso no es lo que hace el observe pero hay que tener mucho cuidado con modificar el prototipo bien por eso es importante esto acá muchas gracias muchas gracias eso es lo bueno de tenerlo ustedes acá que ustedes son mis ojos entonces aquí dice como mira observe map aquí ya hay un paquete que lo que lo hace no hace dos años no este por ejemplo es una implementación que no es un polyfill eso sería un ponifil bien ya vamos a ver esa diferencia vamos a ver si venía aquí no hay como un polyfill de pronto aquí muchas veces en la misma especificación si yo busco acá como observe incluso si yo busco acá como observe a ver si aquí sale el map no observe en el Mozilla ah pero Guillermo que está haciendo bueno no mira no va a salir javascript poly ah es que cuando uno copia mal polyfill polyfill javascript a ver si no solo está acá y ts polyfill how to grab polyfill a write map ok vamos a ver si de pronto muchas veces la misma especificación mira acá es el este es el borrador ah de hecho el autor es alguien de GoDaddy se acuerda que la TC39 hay personas de la industria y GoDaddy pues es una empresa que pues es de dominio por cierto es para comprar dominios no sé guillermorodas.com yo de hecho yo tengo mi dominio registrado en GoDaddy no sé si acá de pronto mira que aquí hay como una definición de Observe Observe ya existe en otros lenguajes al parecer en otros lenguajes mira Compotive Present en Java en Python se llama SetDefault bueno por alguna razón se llama Observe a ver si hay un polyfill por acá bueno no dice aquí son como ejemplos no dice como polyfill mira polyfill aquí está a polyfill is available in the CoreJS library you can find it in the aquí mira aquí está el polyfill CoreJS es una librería muy famosa de hecho es un tema eso es chisme pero es un man que vive en Nebraska si es en Nebraska donde es que vive él o algo así no estoy seguro de donde es este señor pero es una persona mira vamos a vamos a hablar del elefante como se dice ese término en inglés el elefante que está en la habitación no de hecho él es ruso él es un ruso y este señor contribuye a una librería que se llama CoreJS si ustedes lo vayan lo van a seguir a Twitter él no tiene ni siquiera muchos seguidores o sea que uno esté aquí como creador de contenido no significa cierto o no significa que uno sea súper experto de hecho yo siempre lo he dicho yo soy un desarrollador súper normal a mí simplemente me gusta crear contenido entonces nunca nos sientan como referentes hay personas que es muy muy inteligente que es de hecho muy capaz de muchas cosas o sea tú no tienes que crear contenido para tener éxito en esta carrera a mí la creación de contenido pues me ha traído como digamos a nivel de no diría yo a nivel de bueno sí o sea implícitamente porque pues esto me implica que yo estudie y todo eso o sea es una forma como yo de también llevar mi carrera a cabo pero mira no tiene muchos seguidores en Twitter ni siquiera él simplemente es apasionado por esto y es una librería que la usan como sí como es más descargada como nueve millones y como él es ruso por todo el tema de la guerra le está teniendo problemas entonces él de hecho pues le tocó hacer como un post y porque la gente le empezó o sea ya no tiene pagos y tiene una familia que mantener y bueno es todo un tema aquí está de hecho pues se le explica acá como todo el problema es bastante interesante y es bastante triste porque esto independientemente que pues de la digamos de donde es el origen de la persona eso pasa en muchos ha pasado muchos proyectos open source en donde las grandes compañías usan el proyecto open source y el el que mantiene la librería se está muriendo de hambre pues no literal pero digamos que no puede seguir y las empresas no pues prefieren no pagar hacer su propia alimentación que pagar y bueno es un tema aquí dice vea nueve billones de descargas y doscientos cincuenta billones al mes o sea hay un montón de hecho hay un chiste por acá espérate aquí hay un chiste no lo que pasa es que no quiero mostrar algo acá porque acá hay un tema acá hay un sitio prohibido que él muestra que usa esos son todos los sitios por ejemplo Netflix o sea aquí muestra que por ejemplo Netflix usa CoreJS para que usan las páginas las librerías bien para desarrollar supernormal y yo tratando de entender la clase 1 y hace 3 semanas lo que pasa es que el look es de 10 que saber ves esa es la diferencia ves que es que yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto Netflix Netflix lo usa pero espérate que por acá hay un sitio que no es no es de Diosito entonces quiero mostrarles otra cosa el chiste acá un chiste que hace acá como que toda la estructura mira toda la estructura moderna digital y es aquí como los bloquecitos y acá este bloquecito un proyecto de una persona aleatoria en Nebraska que la ha estado manteniendo desde el 2003 es más o menos así lo que pasa con CoreJS CoreJS es una librería para que el JavaScript moderno cierto o features nuevos puedan ser usados antes de que los navegadores lo implementen eso es lo que es un polyfill cierto entonces el OOPSER digamos CoreJS si tú quieres usar OOPSER ya que está en Stage 2 cierto que está en Stage 2 donde es que está ya se me perdió a ver aquí que está en Stage 2 si tú lo quieres usar ya porque claramente no está implementado tú puedes hacerlo mediante cierto mediante este señor entonces vamos a verlo aquí aquí está aquí se supone que está el Map MapOPSER no llegamos al MapOPSER por alguna razón bueno no vamos a buscarlo porque pues igual ustedes creo que me entienden la idea o sea la idea es que uno puede hacer una implementación del OPSER si uno quiere y eso sería un polyfill listo eso sería un polyfill y ya y la diferencia entre un polyfill es que el polyfill no permite modificar el lenguaje mira que aquí estamos modificando directamente el prototipo de los arrays es decir que todos los arrays van a tener FOREACH en este caso o todos los map van a tener OPSER no aquí se hace como una función completamente independiente o sea yo podría en vez de yo hacer esta modificación directamente del OPSER yo podría hacerme aquí como MapOPSER cierto como una función nueva que se llame MapOPSER y entonces sería una función que recibe un map y a lo mejor recibe como la data nueva bien entonces en vez de yo hacer esto así yo más bien lo que haría es que ah mira quiero hacer un MapOPSER entonces usaría mi función custom usaría mi función custom le paso el map y le paso la data nueva bien eso es un polyfill un polyfill no toca no toca como los prototipos no pretende reemplazar el o sea no pretende reemplazar la funcionalidad que no está que va a llegar en el futuro sino que un polyfill es una función completamente aparte a mi personalmente creo que depende depende la razón o sea al menos de que sea un feature que uno sepa que está muy verde usaría un polyfill pero el OPSER está en borrador entonces el OPSER yo usaría el polyfill ahora lo otro interesante es que esto solo se va a modificar si o si no lo tienes o sea si ya el navegador lo soporta este código de hecho ya no va y si tienes una buena implementación de eliminación de código muerto pues esto ni siquiera iría en tu minificado o sea en navegadores modernos bien en navegadores modernos esto se despreciaría bien que eso es otra cosa bien interesante también creo que también hay otra también había otra página que había otra página que se llamaba Modernizer pero no sé si eso ya murió mira Modernizer también es algo similar Modernizer es como otra librería polyfills pero más como para lo mismo o sea como que tú le incluyes tú le incluyes y te dice como mira quiero que no sé ciertos features como que browser por ejemplo no sé si esto está aquí Obser bueno no está Obser pero pongamos como includes a ver si coge includes no pongamos como a ver uff que algo que por each no pero nada tengo pues acá Canvas test bueno lo que pasa es que creo que son como features no sé qué tan mantenía esta Modernizer pero Modernizer también permite hacer lo mismo como modernizar browsers de pronto mira como arrow function ah mira las arrow functions lo puedes uno puede poner arrow functions con Modernizer bueno en su momento mira arrow functions aquí está entonces esto permite como sí tomar features modernos y garantizarlo pero hay una cosa la cosa con las arrow functions es que ya vamos a hablar de eso las arrow functions no es una funcionalidad sino que es una sintaxis completamente nueva o sea en su momento JavaScript antes de que salieran las arrow functions JavaScript esto no lo entendía o sea JavaScript no sabía que esto esto es un carácter especial de arrow function así como antes él no sabía que dos dos asteriscos seguidos era elevar a la dos porque antes se usaba mat cierto mat.po entonces hay una hay una diferencia muy grande entre entre lo que es una funcionalidad como por ejemplo no sé elevar al cuadrado cierto elevar al cuadrado imagínate que salieron una propuesta así con este nombre en español y todo hay una gran diferencia entre esto a una sintaxis porque esto ya es como una sintaxis especial eso ya se lo pasamos es a Babel listo entonces vamos a hablar de eso también vamos a hablar de eso a ver acá entonces los ponifils como que de pronto si es una característica que está muy verde que no está en stage 2 yo sí preferiría usar un ponifil en vez de un polifil pero el polifil es muy chévere porque pues simplemente como que funciona y si el navegador tiene la versión nativa usa la versión nativa y es más rápido y es menos código pregunta fuera del bootcamp cierto que no sabes que es pánico escénico muy buena pregunta depende hay charlas que generalmente si lo pone más nervioso a uno pero yo trato de aplicar la clásica imaginar que todos están desnudos y entonces así pues a mí no me da pena porque pues yo los veo desnudos a usted no yo creo que uno es de enfocarse y respirar y de hecho hay una charla como me pongo no mucho o sea confieso no mucho porque es algo que ya o el hecho hecho muchas veces entonces trato como de no pararle bolas y simplemente seguir pero pero sí dicen aquí se parece más mantenible esa larga a los polifils que los ponifils exacto Mike yo estoy completamente de acuerdo porque el problema con los ponifils o sea depende como lo veas si tú quieres usar la funcionalidad nativa pues claro los ponifils se vuelven un problema porque es como vaya búsquelo pero uno también creo que puede crear convenciones tú podrías crearte un módulo de ponifils entonces hacer un reemplazo o eliminación de ese código o sea hacer un refactor a futuro tampoco es tan complicado pero claro los polifils pareciera que a la larga es más mantenible y yo creo que depende o sea son como dos estrategias y cada una tiene sus ventajas y desventajas la desventaja el polifil es que a lo mejor eso se queda ahí y no te das cuenta mientras que el ponifil pues de pronto es más fácil detectar uno podría alegar una cosa o lo otro pero bueno ahora momento chisme se acuerda que yo esto se los he mencionado un montón no era squash era smosh perdón ahí la confusión era smosh aquí dice por aquí dice Daniel Pérez leí una historia de alguien que desarrolló creo que un plugin y una empresa le pidió que lo bajara y dañó medio mundo y eso es verdad eso también es parte de lo que ha pasado en este ecosistema sí era el señor de ya no me acuerdo de la librería pero por ahí está sí fue todo un tema aquí dice bueno sí entonces les voy a contar la historia del smosh esto aquí les dejo pese como en la presentación para que ustedes los tengan pero esto lo hemos hablado cuando cuando hemos hablado del método flat lo que sucedió es que salió había salido una propuesta nueva o sea el método punto flat de los arrays recordemos que el flat lo que hace es que aplana un array bien un array que está dentro de un array lo aplana resulta que este señor este señor flat no se iba a llamar flat sino que se llamaba flatten y este no existía esto es algo que existía hace un par de versiones javascript entonces lo iban a sacar flatten pero el problema es que si lo llamaban flatten y aquí es donde está el pedo eso es muy importante es una enseñanza de vida aquí es donde está el pedo de los polyfils los ponifils entonces te voy a explicar exactamente lo que pasó hay una librería hay una librería que se llama mutools bien mutools es como un jQuery menos popular dato curioso Guillermo Rauch argentino él creador de Vercel por ende Next.js gran empresario argentino un Vercel unicornio argentino él colaboraba en Mutools desde muy chiquito como desde los 8 años de edad una cosa así increíble no sé si desde los 8 años pero ponle que ni siquiera está en la universidad él colaboraba en Mutools Mutools es parecido como tipo jQuery bien es una librería de utilidades como jQuery como de esta misma categoría y de esta misma época jQuery ya lo hemos visto acá y yo decía joder como que desde los 10 8 años no sé cuántos años 15 años con qué tiempo bueno y ahí fue cuando yo hablé yo les he contado de pronto esta anécdota hablé con Guillermo Rauch lo cogí en una fila en Colombia en una fila ahí para el almuerzo cuando no era tan famoso entonces era más fácil de hablar con él mentira no de más que todavía es fácil de hablar con él de hecho él es muy humilde muy muy humilde Mutools tenía su implementación de Flatten o sea Mutools cuando tú agregas Mutools a tu sitio ellos ya de entrada hacen esto hacen prototype punto Flatten y ellos tienen una implementación de Flatten bueno vamos a hacer una raw function acá porque pues porque YOLO bien entonces aquí hay como una implementación de Flatten para que me entienda para que me entiendan ¿qué sucede? que si JavaScript decidía que iban a implementar Flatten bien iban a romper todos los sitios que usaran Mutools y no se podía y entonces decían pero hombre pero como fuck it o sea de malas ¿pa' qué usan Mutools? pues resulta que una filosofía que tiene la web una filosofía que tiene la web es que la web no se puede romper es decir si tú haces un sitio hoy en el 2023 estaba asegurando porque si usiéramos en ese año ese sitio tiene que seguir funcionando en el 2050 no el 2060 es la idea general de la web de hecho es así hay sitios no sé de 1995 1991 que hoy por hoy funcionan siguen funcionando así tengan código viejo la web no se puede romper es una filosofía es por eso que la web de hecho tiene tantos features que existen y que uno dice no usen es por eso que todavía podemos usar var yo ya les he dicho acá en el bootcamp usen cons si tienen que modificar cosas usen let o sea si tienen que hacer resignaciones usen let nunca usen var eso no significa que no lo puedas usar ahí existen no lo van a remover porque si quitan var se muere la mitad del internet cierto se dañó la mitad del internet entonces claro era como ah dios mío pero es que no podemos porque mutulo entonces esa versión de flatten salió en una versión de firefox por allá canary y ellos hacen pruebas y se rompió un sitio con que se rompa un sitio ya paila entonces resulta que aquí les dejo pues el resumen para que lo vean ahí como de fondo pero mientras yo les cuento el chisme entonces resulta que la tc39 hizo una broma interna yo siento que ellos yo siento que esto esto es chisme pues es chisme porque pues no me consta yo no estaba ahí sentado con ellos a mí no me estaban contando esto pero supuestamente era una broma interna yo digo que que ellos no lo o sea que ellos como que lo hicieron medio a propósito o como que sí y después dijeron no es que fue una broma interna que no no les dijimos que era una broma cierto fue como manejada mal públicamente como que ah pues como no podemos usar flatten llamémosle smosh y entonces claro smosh es como que en la mayoría de lenguajes es flat flatten es como porque le vamos a llamar smosh y eso levantó un mierdero eso dios mío eso hubo hay en twitter feo o sea yo yo estaba vivo en ese momento porque eso fue hace poco eso fue hace un par de años y usaba twitter y bueno obviamente era una discusión en inglés eso fue muy horrible porque persona no recuerdo quién fue sinceramente no recuerdo quién fue pero una persona que yo seguía en twitter que era muy respetada y le contestó una chica también de la comunidad muy respetada americano supongo europeo no sé de verdad no recuerdo quién uy le respondió tan feo o sea una discusión así súper fuerte en twitter y era así o sea de insultos duros y entonces la gente era como uy no puedo creer que esta persona hablía así no sé qué mejor dicho es una calentada terrible una discusión muy agitada que teóricamente era una broma el peo es que y la enseñanza es que es muy difícil cierto o sea digamos que la idea de esto es que hubiese una discusión respecto bueno qué hacemos qué hacemos cuando queramos hablar sobre retocompatibilidad qué deberíamos hacer cómo lo deberíamos de manejar y es por eso también que no sé si recuerdan que en vez de en vez de modificar el método splice que pues el método muta ya salió esa propuesta que se llama to splice mira y ahí es donde dice pero por qué no modifican el original para que no mute por la misma filosofía no podemos romper las páginas que ya usan esos métodos viejos toca toca meter parches toca parchar encima de otro toca con con goma de mascar ahí a tapar los huequitos bien entonces la digamos como que la enseñanza es como que bueno desafortunadamente toca como pensar menos nombres toca comunicar esto mejor y al final decidieron como sabes qué pues no lo tenemos que llamar flat en que obviamente es mucho más atractivo a un nivel gramatical simplemente llamémosle punto flat y ya punto flat y eso fue pues la lo que pasó al final eh listo ahí ya hacen parte del exacto del de hecho hay un artículo aquí en esta link y o si buscan por smosh con doble o gate ahí pues habla sobre todo ese tema y pues eso es un súper resumen de eso y bueno seguro hay mucha más información del smosh gate y seguro hay pantallazos de esta discusión fea que pasó que les digo que no recuerdo la persona listo entonces hasta aquí esto es todo lo que es transpilación shims entonces cuál es la idea detrás hey quiero empezar a usar features nuevos bien funcionalidades nuevas que no existen en el en el javascript de ahora y que son seguras de usar entonces puedo tengo varias metodologías puedo usar un polyfill o un ponifil bien eso es algo que se puede hacer pero entonces para qué sirve Babel entonces Babel es algo muy similar Babel es algo muy similar Babel lo que hace es que transpila entonces ahí a lo mejor ustedes han escuchado la palabra compilar bien la diferencia entre transpilar y compilar es que cuando compilas pasas de un lenguaje de un nivel a otro nivel bien si los lenguajes tienen diferentes niveles o sea hay lenguajes que son como mucho más digamos primitivos mucho más de bajo nivel y hay lenguajes que son de más alto nivel los de más alto nivel son los que nosotros hacemos los que nosotros entendemos o sea como javascript como java c++ python los de más bajo nivel son lenguajes que a lo mejor están más cercanos al lenguaje tipo máquina entonces a lo mejor se podría decir c++ todavía es de alto nivel pero a lo mejor es un poquito más de pronto c c es de más bajo nivel que java o javascript o c++ ¿por qué? porque todavía te tienes que preocupar de cosas como el manejo de memoria y luego tienes ensamblador y luego tienes lenguaje máquina o sea no sé si han visto lenguaje ensamblador ustedes a lo mejor dicen uy no javascript que no mentiras no los estoy criticando pero busquemos como assembler assembler language o assembler code assembly es un lenguaje de 1947 esto miren esto es esto es lenguaje ensamblador yo supongo que estos son como comentarios pero mira aquí o sea literal esto es como mover espacios de memoria yo alguna vez tuve un parcial en lenguaje ensamblador y hay como hay como instrucciones yo ya la verdad no me acuerdo pero eso es el lenguaje ensamblador esto se sigue usando o sea finalmente creo que sí o sea finalmente los lenguajes de alto nivel o sea javascript y todo eso ellos compilan eventualmente creo que a assemblador de hecho hay una hay una hay una versión de lenguaje ensamblador que se llama web assembly no sé si lo han escuchado web assembly es una versión de lenguaje digamos binario para la web es un estándar listo Guillermo entonces debería aprender web assembly y no javascript no 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 se trata de eso lo que pasa es que la idea es utilizar web assembly lo que hace es que usa los recursos directos del computador y de hecho si usas ROS que es un poquito de más alto nivel ROBS creo ROBS puede complilar a web assembly es un tema de los lenguajes es un enredo ROBS y web assembly no sé si se llama mira acá aquí está WAMS o sea tú puedes hacer código en ROS que finalmente genere código web assembly para temas de performance bien de pronto aplicaciones temas de cómo se dice sí de manejo de de la tarjeta gráfica esto es otro rabbit hole y yo no soy experto no soy la persona más experta en ROS ni la persona más experta en web assembly a lo mejor podemos traer un experto yo conozco un experto en ROS ah noticias estoy hablando con una experta también es Google Developer Expert para que nos dé una clase de Google Developer Tools bien para que lo tengamos ahí en cuenta como todo yo ya tengo varios confirmados y cuando digo que son confirmados son confirmados esta chica me dijo sí pero apenas estamos confirmando los temas y las fechas es otra cosa pues que luego tengo que confirmar entonces conozco un experto en ROS dos expertos en ROS y un experto en web assembly que es un teso este tipo podríamos llamarlo para que nos traiga una charlita experta para aprender con él sobre ROS y web assembly listo entonces volviendo al tema Babel cierto Babel transpila cuando compilar es a diferentes niveles bien compilar es a diferentes niveles pero transpilar es a mismo nivel o sea que transpilar es de javascript a javascript o sea tú copias código javascript y te genera código javascript esa es la diferencia entre transpilar bien por ejemplo se acuerdan de SAS un preprocesador SAS es una compilación porque finalmente pues en SAS escribes un lenguaje como de más alto nivel SAS tiene como a lo mejor se hace un SAS un poquito más atrevido SAS tiene funcionalidades que son muy de SAS y finalmente te genera un lenguaje como a otro nivel bueno no sé eso podría ser una eso podría ser una una buena discusión si SAS realmente es un compilador o un transpilador pareciera que es compilador pero se podría alegar que es transpilador ahí les dejo la inquietud bien pero a lo que vamos es que un transpilador es de un mismo nivel un lenguaje de un mismo nivel listo no baja a otro nivel ¿cómo se hace para hacer Google de Olo Presper? hay varias hay una guía si quieren si quieren yo lo comparto en el Discord la comparto ahorita que terminemos el stream lo comparto en Discord hay una guía pero son realmente son son como dos cosas son como dos cosas como que pues tienes que saber inglés al menos hablarlo porque te van a hacer una entrevista en inglés una o dos entrevistas en inglés y y digamos ser relevante a nivel comunidad de alguna forma porque das charlas has dado charlas en conferencias porque creas contenido y pues tienes que saber como el del tema eso es como necesario antes antes solo podías entrar si otro Google Developer te nominaba ese fue mi caso y el caso de muchos pues ya creo que ya no es necesario o puede que sí puede que alguien te tenga que nominar pero no estoy seguro yo les paso una guía que la guía es pública de que se necesita para hacer Google de Olo Presper y ya los beneficios pues nos salimos un poquito del tema pero bueno a lo que vamos es que Babel nos ayuda en eso pero hay una cosa o sea Babel Babel finalmente usa usa Polyfills Babel tiene una parte que es el Babel Runtime que usa los Polyfills déjenme yo les verifico yo no les quiero mentir pero yo ya les he dicho muchas veces no sospechen de todo sospechen de todo siempre lo que yo les diga sospechen Babel es como una serie de varias cosas Babel tiene Runtime vamos a ver si acá ok nuestro sitio para ver más información Runtime Helpers bueno Babel tiene una parte bueno aquí explica por ejemplo tienes este código y él lo va a transformar en esto o sea Babel tiene varias cosas Babel tiene una parte que es una parte de pronto es Babel Core puede ser que sea Babel Core Babel Core bueno igual esto ya es muy de Babel listo es muy de Babel pero Babel tiene una parte Babel tiene una parte que es Polyfills o sea se transforma a Polyfills pero Babel tiene otra parte que es la parte de la transformación bien de la transpilación porque como les decía no todos los features son funciones sino que a veces hay cosas como por ejemplo esto esto o sea la raw function eso no lo entendía javascript son como palabras clave o cons cons había un momento antes de que la especificación fuera final uno no puede usar y led y cons porque pues esto no lo entendían los navegadores entonces Babel Babel realmente cierto el propósito de Babel es features del futuro especialmente en cintaxis que es muy rara poderla usar desde ya y Babel te hace esa transpilación entonces si ustedes tenían por ejemplo este código fuente bien que es un código más moderno como cons saludo nombre fija fija que hay varias cosas primero estamos usando cons estamos usando our own function y estamos usando template literals que es poder hacer este reemplazo del nombre acá bien y la dice nft nanpipe y las conferencias deben ser de código sí claro tiene que ser relevante a nivel de porque tú puedes ser google de lo pero esperen en tecnologías web puede ser en firebase o sea hay varias categorías de experts puede ser hasta google de lo pero esperen google docs o sea esto esto no es joda antes había una categoría de producto pero la quitaron entonces en mi caso yo soy google de lo pero esperen en tecnologías web pero también hay de y hay categorías como firebase google cloud entonces dependiendo la categoría que quieras aplicar de hecho los procesos pueden variar un poquito entonces si nosotros pasamos este código a babel mira lo que babel hace primero babel dice que va a ser use strip esto nunca lo hemos hablado porque ya por defecto todo debería ser en modo strip bien entonces esto no lo hemos hablado pero si te das cuenta mira primero reemplaza el arrow function o sea hace varias cosas el arrow function lo reemplaza por una función normal mira lo que como lo transfiere o sea babel lo que hace es que código moderno lo vuelve un código más digamos más normal que es más soportado por más navegadores bien la cadena por ejemplo este template literal lo ha convertido pues en la forma tradicional como uno hacía concatenación de cadenas y finalmente pues el use strip lo usa obviamente no usa con sino que usa bar directamente eso también depende de la configuración de babel configuración más moderna de babel pues ya permite cosas que ya los navegadores hoy por hoy usan y tú ustedes también le pueden especificar a babel que tanto quiere soportar tú le puedes decir él tiene algo como aquí el preset aquí este señor tú le puedes decir mira esto tiene que ser compatible con mira por ejemplo aquí dice use buildings y le dice qué versión de core quieres usar lo que habíamos hablado tú le dices ¿sabes qué? soporta mi internet explorer 5 babel se encarga de incluir los polyfills y las transformaciones necesarias para que tu código funcione en internet explorer 5 estoy exagerando porque a lo mejor las versiones de babel ya no soportan ir tan atrás pero es más o menos lo que podría hacer babel ¿qué pasa? que es código más pesado pero tú también puedes configurarlo para que dependiendo el navegador dependiendo el navegador pues entonces te cargue cierto código o no y de hecho esto es código esto es más código es más datos si te acuerdas este código a nivel de tamaño o sea tiene menos espacios tiene menos caracteres es menos pesado este código es menos pesado que este técnicamente el minificado es más es más que simplemente contar espacios el minificado puede expresarse de muchas formas especialmente cuando también no solo minificas sino que comprimes bien uno no solo puede minificar sino que uno también puede comprimir en la web en un formato que se llama si no se llama el gzip el gzip es el gzip web compression creo que es creo que es esta sí creo que sí creo que esta es la compilación que se usa en la web creo no estoy seguro no sé si alguien acá sabe cuál es la compilación gzip válgame el mundo hoy por hoy no nos tenemos que preocupar mucho de babel generalmente tú tendrías si usas algo como webpack tú tienes que configurar qué webpack vaya a usar babel bien webpack ya webpack creo que ya es capaz de detectar que si existe un babel un archivo de configuración de babel pues él automáticamente o sea webpack ya tiene esto del cero config tú podrías como correr webpack y él detecta ah estás usando babel estás usando jess y él lo corre pero la realidad es que webpack todavía hay que configurarse mucho vid vid él ya usaba babel por detrás bien entonces no nos tenemos que preocupar por configurar cosas la verdad es que el desarrollo hoy gracias a tecnologías como vid están cambiando mucho toda la configuración que tenemos que hacer yo les recomiendo no se metan con webpack o sea al menos de que sea estrictamente necesario usen vid porque vid es mucho más fácil hace que todo sea mucho más fácil y finalmente ya estamos llegando al final cómo vamos uy súper bien de tiempo la minificación del código eso ya también lo hemos hablado es un proceso pues como de optimización ya casi vamos a terminar falta solo sort maps y terminamos y tengan muchas preguntas porque hoy hay dos noticias buenas hoy hoy no vemos tanta práctica hoy no vemos pues como tanto código y no hay ejercicio de práctica porque mañana anuncio súper mega parroquial ya lo hablamos al principio mañana vamos a practicar javascript y mañana vamos a hacer una prueba técnica real la prueba técnica que yo hice para la empresa anterior a la que trabaja aquí en Suecia y mañana les voy a contar un poquito cómo son los procesos de entrevista cómo son como el pipeline de entrevista o sea cuántas pruebas técnicas te pueden hacer cuántas entrevistas te puede hacer entonces mañana vamos a darle a javascript duro y puro bien o puro y duro como lo quieran llamar la minificación del código la idea es pues que el código sea menos pesado porque ya sabemos que cada vez que abrimos una página web y pedimos el javascript y pedimos el css eso pesa y eso hace que la página sea más lenta entonces hay varios pasos que se usan por ejemplo cuando queremos minificar no sé javascript y css se eliminan los espacios en blanco se eliminan los comentarios porque eso no lo necesitamos en producción las variables el nombre de las variables se reduce o sea la minificación puede hacer algo ustedes esto lo pueden especificar depende si yo por ejemplo tengo como mira mi variable esta es una variable muy larga pero muy descriptiva mira descriptiva que es mejor para la mantenibilidad del código me fui al carajo del código cierto y el valor es fu pues dependiendo que tan estrictos sean en la en la minificación la minificación lo que puede hacer es reemplazar esto por la letra e y ya eso también hace la minificación y el se atreve o sea el ya hace una referencia a la letra e de acá en adelante o sea el código fuente queda así pero el código en producción es la letra e porque pues en producción le da igual si dice lo uno o lo otro tienes código para producción listo si mañana también tenemos la charla de Caro Jaramillo creo que eso es lo que están preguntando por ahí si mañana la charla son las dos lo que pasa es que acuérdate que nos movimos un día porque yo me me tomé un descanso de ustedes no es que estaba tenía que hacer cosas y es importante descansar o sea ha sido una semana pesadita porque tuve la otra charla esta el workshop que hicimos que recuerden que está en el canal de Garja de Ideas entonces ah y bueno y también hace pues como una optimización y simplificación del código a lo mejor dice a lo mejor es más conveniente pasar todo de funciones a run functions porque es más cortito y para HTML es muy similar o sea para HTML es muy similar por ejemplo elimina espacios en blanco elimina comentarios atributos innecesarios que a lo mejor ya tienen valores por defecto o sea el proceso de minificación es bastante complejo uy yo no sé si tengo una imagen acá por ejemplo eso es un código minificado ves eso es un código minificado entonces al final esto no se entiende y hay un problema si ustedes tuvieran un problema en producción un error y tuvieran que leer un código así ustedes que hacen ustedes que harían o sea si tuvieran un error en producción y dicen como que el error dice algo así como can no read mira can no read property 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 of undefined y que es t imposible porque claro el código se ha minificado tanto que yo también y tefis dice sentarme a llorar yo también lloraría yo también entonces hay una solución y ahí es donde están los source maps y vamos a ver un ejemplito no tan literal pero vamos a ver un source map visualizer entonces que son los source maps entonces la idea de los source maps es que si ustedes tienen código en producción que está minificado pero quieren poder hacerle debugging porque spoiler alert de esta profesión los bugs más horribles salen a producción los bugs más horribles los coge el cliente y uno no tiene ni idea por qué está pasando y normalmente y si es más horrible aún los bugs más horribles ni siquiera se pueden replicar como que el cliente dice no eso me sale los martes entre 2 y 3 de la tarde y uno ay pero qué qué hace el código o sea por qué hace ahora y literal a mí me pasó una vez así yo había hecho una funcionalidad para almacenar en memoria las opciones de un cliente en local storage pero para mantener el local storage limpio le había dicho que ese caché se almacenara como por dos meses y adiviné qué código a los dos meses explotó a los dos meses y era un poquito difícil de replicar porque claro tenían que pasar dos meses para que el bug sucediera lo bueno es que era un cliente que tenía mucha confianza era un cliente bastante cansón entonces tenía mucha confianza con él era un gringo no hablaba tanto inglés en ese momento no hablaba inglés realmente entendía mucho inglés pero no lo hablaba pero hicimos una llamada me permitió acceder al computador literal yo me metí al computador del cliente le hicimos clic derecho inspeccionar fuimos a revisar el local storage y yo ya cogí el bug era como que había puesto mal el mayor igual una cosa así entonces un tema esos bugs oscuros en producción entonces los source maps nos ayudan a hacer ese bugging código que es así lo podemos activar lo vamos a ver ahorita este source maps visualization déjame ver si lo puedo no lo puedo copiar acá pero bueno yo aquí ah bueno antes de ver este ejemplo ya vamos a ver un ejemplo de source maps esto también lo saqué de este archivo acá web dev si quieren aprender más sobre los source maps se pueden meter a web.dev source maps y les explica exactamente cómo se ve un archivo de source maps no lo tienen que saber realmente simplemente tienen que saber que hay que activarlo si no estoy mal para vid si ustedes quieren activar vid vamos a verlo se me olvidó revisarlo antes de venir acá vamos a ver aquí miremos a ver si acá creo que lo tienen que activar aquí dice ah si por defecto está por defecto por defecto está false si ustedes quieren activar los source maps en producción bien tienen que tienen que pasarle la opción a vid recuerden que vid no necesita mucha configuración ustedes pueden usar vid sin configuración pero a medida que ustedes empiezan a editar cosas por ejemplo activar no sé cierta minificación de CSS aquí ellos usan Sville Sville es es un bundler es un minificador es un montón de cosas tienen que activar source map tienen que cambiarlo a true porque por defecto están false y aquí tienen tres tipos en línea y hidden y bueno Webpack tiene como seis versiones de esto y dependiendo lo que ustedes necesiten en desarrollo se recomienda mucho usar una versión en producción se recomienda mucho usar una versión en desarrollo se recomienda bueno aquí habría que leer la documentación aquí dice bueno leamos la documentación estamos acá generar la producción source map if true a separate source map will be created que eso es lo que queremos entonces ya con eso la herramienta desarrolladores cierto la herramienta desarrolladores ya sabe leer los source maps y ya puedes saber cómo era el código fuente ah creo que no les he dicho lo más importante la idea de los source maps es poder leer el código fuente o sea si el código esté minificado si el código se ve así ustedes van a poder debuggear el código fuente porque él hace como un mapeo del minificado el código fuente ya vamos a ver un más o menos cómo se ve pero no es literal porque vamos a ver un visualizador no sé al menos de que tuviéramos un sitio que tenga un bug acá y podamos ver el código fuente con el source maps pero no no encontré uno rápido y no se me viene la cabeza uno dice se va a crear si es inline el source map the source map will be appena and to result in open file as the data yuri ah ok si es inline entonces en el mismo código minificado se va a agregar el archivo de source maps no lo hace tan pesado como tener el código fuente pero va a ser más pesado que el código minificado y si es hidden works like true set the corresponding source map comments in the bullet ok entonces si es hidden o true lo que va a hacer es que va a decir en que URL está el source map o sea el source map va a ser otro archivo que se va a descargar creo que lo interesante es que el source map solo se descarga si tienes la o sea si tú tienes archivo source maps algo que hacen los navegadores es que solo descargan el archivo source maps si tienen abierto el google developer tools bien es como dice Mike es como tener un código para desencriptar un texto encriptado más o menos porque de entrada mira de entrada si tú aquí por ejemplo vamos a refrescar acá eso que es bit vamos a ver que dice bit tu entrada de hecho uff porque no puedo ver mira tú aquí está es que está oculto yo de entrada de hecho algo que hace por ejemplo mira este código este código de entrada este código realmente es así mira que este código está minificado y yo de entrada si le dan clic a ah no se ve perdón ahí si le da clic aquí a esta llavecita lo que hace el google developer tools o sea el código realmente está así minificado fíjate lo que hace de entrada es ponerlo bonito mira ahí lo pone bonito ves como lo puso bonito o sea eso es un código como minificado igual aquí todavía pasa lo mismo eso es lo que pasa con el código de producción mira dice u que es u y vaya de u que entonces realmente es lo que te digo aquí a lo mejor no sé si eso tiene source maps podríamos ir a la esquina abajo vamos a ver parece que no porque a ver hay un hay un montón de a ver aquí de source maps no lo que pasa es que el problema con los source maps es que a lo mejor revelan mucho de tu código entonces hay una técnica hay diferentes técnicas como para ocultar más allá los source maps si usted está haciendo una aplicación que a ver finalmente todo código de frontend es vulnerable o sea las cosas importantes llaves secretas modificaciones en base de datos todo tiene que suceder en el backend eso es una realidad o sea el frontend no es un canal seguro por muchos motivos eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver cosas de backend pero a lo que voy es que muchas veces no 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 exponen los source maps por para evitar que sea como tan fácil digamos soltar un un vector de ataque que llamamos en este tema de seguridad entonces muchas veces aquí puedes ver como mira aquí está el source maps y lo puedes mapear pero nosotros lo que vamos a ver déjame yo reviso como se llama se llama source map visualización entonces si buscamos aquí para entender el concepto aquí está mira source map visualización el source map visualización es simplemente pues lo que vamos a ver es más o menos cómo funciona no es el archivo de source map literal un archivo de source map se ve más o menos así web dev déjame yo te muestro acá yo yo no lo entiendo 100% o sea alguna vez vi una charla en donde explican exactamente cómo funcionan los source maps y es como un algoritmo que pues de mapeo realmente eso es un archivo de source maps aquí explica los mappings y bueno y eso está codificado en base 64 explica cuál es el archivo original el contenido del archivo original y bueno y dependiendo ¿cierto? dependiendo el tipo de source mapping es un poquito más como que le atina mejor a dónde está la línea de código original que a otras y eso tiene que ver pues por temas también de performance qué tan qué tan explícito quiero hacer mi source map bien porque si no es más pesado pero ahorita no nos interesa entender esto esto no nos sirve de mucho porque nosotros no vamos a leer esto nosotros simplemente nos interesa que nuestros source maps estén configurados entonces si esto cargara vamos a ver custom a ver no ahí está si yo tuviera un archivo por ejemplo este es un archivo minificado no es tan tan minificado porque no está borrando los espacios en blanco pero si te das cuenta mira que aquí está la función tbar y todo eso el source map lo que permite aquí como un ejemplo abajo de los mappings pero el source map lo que permite es que cuando ustedes están debuggeando ustedes pueden acceder aquí como hey que es la función t y si se dan cuenta a la derecha este es el código original eso es lo que pretende hacer el source mapping está mapeando esta línea la está mapeando con esta fíjense lo que sucede esto con esto y así sucesivamente entonces el código de la derecha pues es el código original en donde pues tenemos una clase aquí tenemos una funcionalidad o sea es como un código más fácil de leer mientras que aquí está minificado entonces mira que aquí en vez de usar una clase están usando directamente el prototipado por x o y razón entonces eso es lo que finalmente hace el source maps lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hey para poder debuggear código en producción que está minificado necesitan activar source maps si no es un dolor de cabeza por eso es que el frontend no es seguro mayormente se ponen las llaves apis en un punto m exacto todo lo que está en el cliente se puede leer tú puedes hacer por más ofuscado por más minificado que esté por más la única forma si estuviese encriptado y eso no es como hay pocas razones como para hacerlo porque pues puedes tenerlo encriptado del lado del servidor y tú puedes obviamente digamos como desencriptar con la llave pública pero entonces ya como que se pierde la gracia del encriptamiento lo que puedes si podrías es verificar una firma con la llave pública eso sí tendría más sentido en el cliente o obviamente podrías mandar código encriptado que necesite no sé de alguna forma pasar por un servidor para desencriptarlo pero bueno volvemos al tema ya es un tema un poquito más complejo en ese mismo en esa misma página de source maps está esta imagen que me gustó bastante porque de hecho no encontré imágenes similares pero aquí habla un poquito de cómo realmente es un flujo de desarrollo aquí quizás hay más cosas que le faltan o cosas que han cambiado pero básicamente es como mira ustedes ya saben que ustedes pueden hacer index html css normal y javascript normal bien pueden usar módulos en javascript hoy por hoy afortunadamente pero si uno quiere hacer un código como listo para producción a lo mejor tienen que minificar a lo mejor quieren hacer un código que es más moderno para desarrollar entonces quieren usar features más modernos de javascript o quieren usar librerías que instalan por el node modules de una forma más amena hacer unos imports más amenos entonces tienen que empezar a usar como build tools cierto y un montón de cosas por ejemplo los frameworks riad usa un lenguaje que se llama jcx que eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver el martes bien no el lunes el lunes lo vamos a ver porque mañana vamos a ver la clase práctica javascript entonces el lunes vamos a ver la introducción a riad y él tiene que interpretar ese código de alguna forma entonces él tiene que usar algo como babel bien o cualquier otro transpilador entonces o usa tiscript lo mismo tiscript tiene que transpilar entonces ustedes tienen como esas herramientas como sas pues ssles o un framework o tiscript a lo mejor y tienen que usar transpiladores y compresores tercer es un compresor también también minifica creo que babel también se minifica y tienen que utilizar build tools que permitan integrar esas esas herramientas o sea babel lo único que hace es como que tiene una sola responsabilidad lo mismo que tercer pero en los build tools son los como que integran ese ambiente de desarrollo o sea como vid por detrás usa sbil creo que usa babel y entonces te permite como que tengas el comando para desarrollo y te esté escuchando o sea no tengamos que refrescar el navegador y finalmente eso al final del día lo que escupe le digo yo no sé si suena mal eso pero a lo final lo que lo que genera es un html un css y un javascript aquí hay un montón de recursos pues como como siempre eso obviamente lo usimos al notion soy todo oídos por si tienen preguntas el lunes es festivo hasta donde yo sé todos hay clase porque imagínate coordinar con tres o cuatro países que tenemos acá en Colombia ah si va a haber que hacemos lo que escupe output exacto exacto si no sé si tienen preguntas mañana muy importante la clase de práctica y venga vamos a ver brincos dirá no nada no hay festivo ah mira no hay festivo en Argentina no hay festivo no vamos viendo a quien le podemos ir haciendo una raid espero llegar para llegar para la tarde me voy de viaje ah verdad ah bueno si claro si te das de viaje pues ni modo tenemos ah tenemos el programador GT si de pronto todavía está por ahí le hacemos una raid paremos la raid de nosotros si muy interesante claro igual como les digo son cosas que tienen que tener en cuenta que existen no se tienen que preocupar ahorita mucho por ello obviamente les dejo la inquietud para que lo profundicen un poco más son cosas que uno configura una vez y ya y y mañana mañana ponemos en práctica javascript una prueba técnica real vamos a hablar de los procesos de entrevista y de acá en adelante es puro javascript ah bueno mañana igual les comparto esos recursos mi dudeb sacó mi dudeb sacó vamos a ver si lo encontramos aprende como es aprende javascript punto deb hay otro que es aprende jes a ver carlos a saustre los voy a abrir aquí y lenguaje jes lenguaje jes creo que no somos ingenieros que no somos ingenieros ah eso da igual igual hay un tema con la eso de que la ingeniería de sistemas eso es un tema eso es un tema porque como es aprende aprende dev como son las páginas alguien se recuerda cual es el dominio de la clase de de carlos a saustre es aprende dev riad posiblemente aprende aprendiendo aprendiendo punto dev sus dominios están ah si 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 fíjate ok espérate mire esto no hay ningún orden en el que recomiendo esos recursos realmente pues yo aprendí una forma muy diferente bueno hay una clase hay una hay una de huesbos no sé de huesbos me gustan mucho los cursos él creo que tiene un curso él tiene un curso de javascript moderno ah y el tema tiene un curso de javascript este beginner beginner ¿cierto? es beginner javascript este señor este curso yo lo compré pero nunca lo he hecho pero el que sí hice hace mucho tiempo fue el de este también lo empecé a hacer pero él lo tuvo que reescribir hace mucho tiempo también porque usó una versión de una librería grafico muy verde y le tocó reescribir este fue el que hice este lo recomiendo un montón hay otro que se llama este es gratis mira hay varios cursos que son gratis premium 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 este es gratis que es un un challenge de javascript cada día por 30 días pues obviamente no es literal cada día tú simplemente pues puedes decidir cuándo hacerlo obviamente está en inglés mira haces como relojes haces cositas bastante avanzadas de hecho son bastante interesantes este lo recomiendo mucho o sea me pareció que es muy bueno obviamente está en inglés javascript 30 es gratis pues si lo quieren hacer mira javascript 30 punto com y es io este beginner javascript webboss es muy bueno es muy bueno haciendo cursos y tiene aquí aquí de hecho creo que tiene uno de los cursos que habla del DOM mira habla del DOM súper bien o sea súper profundiza en el DOM pero luego tienes este este es una guía en español gratuita de mansdev lenguaje js.com aquí habla de muchos conceptos en caso pues de que quieran como revisar hay libros también pues pero como digo no los voy a poner como a leer aprendiendo dev es de carlos azabustre él tiene un curso de esos son videos tiene aquí el de javascript mira tiene varios temas mira el objeto this métodos array es súper interesante y luego midudev ayer sacó este que se llama aprendejavascript.dev tiene esta estas clases iniciales esto ya lo conocen esto ya lo hemos visto pero ahora tie off comentarios mira bueno de pronto no hemos visto comentarios pero pues es súper fácil hacer comentarios y él creo que va a adelantar esto que él ya tiene los videos grabados pero lo va a adelantar por ejemplo mira condicionales estructuras de control funciones estructuras de datos array métodos hay muchas cosas que ya hemos visto acá qué más y bueno y va a haber más cosas listo de todas maneras esto es como introducción al lenguaje yo pienso que lo que tenemos que hacer también más adelante es mucha 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 práctica como problemas reales cierto como hey vamos a hacer un problema reales y cómo abordamos esos problemas o sea además de la además de la clase de mañana tengo pensado sacar una clase o varias clases en donde ataquemos como problemas que requieran pues como bueno que puedo resolver acá a lo mejor catas catas de un nivel muy bajo de sí como de de javascript aprende javascript.de mira por acá hay otro ah ese es ah sí ese es el el de el de el de aprendiendo de ok listo perfecto listo hay que mover las manitos como dice Mido sí hay que mover las manitos vamos a ver si vamos a enviar los voy a enviar entonces con el programador de guatemala que está haciendo el programador de guatemala o con el mariana ustedes dirán el programador de guatemala está haciendo linux permisos en linux uy eso es súper interesante lo de permisos en linux ya casi acabo el blog con define shell me falta soledón que bien que bien igual pronto vamos también a empezar a hablar el tema de los grupos yo este fin de semana voy a voy a estar trabajando en cositas un montón de cosas entre ellas cositas que necesitamos solucionar de digamos como del bootcamp a ver el programador gt el programador gt que después vaya y los envía a otro lado donde no es como no los pude enviar donde Chris la otra vez yo compré el didem y uno de Jonas Schisman pero en pandemia se me olvidó sí yo creo que lo más importante independientemente del recurso que vean es hacer cositas o sea tratar de hacer un proyecto real y empezar a abordarlo hay algo que nosotros tenemos que hacer y es que recuerdan que cuando hicimos esta página de contacto quedamos como que íbamos a leer los valores desde el DOM y íbamos a hacer un console log nosotros realmente tenemos que eventualmente pues aprender a hacer una implementación de cómo envío es un servidor sacar un ejercicio así igual hicimos la parte del DOM donde manipulamos un poquito el tema de los de los artículos y bueno pues la idea es como al final es un tema de práctica cuando uno practica 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 se vuelve más fácil con el tiempo igual hay una parte pues muy importante pues que finalmente la web es HTML y CSS también no se nos puede olvidar eso y esa parte yo sé que ya es un poquito más normal si se ponen a revisar hace seis semanas que fue cuando empezaron el bootcamp a lo mejor no todos pero algunos no tenían ni idea de este mundo y ya saben un montón de cosas y lo interesante es que JavaScript va a ser práctica 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 y cuando llegamos a Node.js que es en el backend como es JavaScript entonces también se va a hacer un poquito más fácil es simplemente como saber un poquito más y así entonces nos vemos muchas gracias por estar aquí juiciosos y juiciosas yo sé que más